Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Soy la profe de producción de información, como podrán leer en la pantalla que tienen enfrente. A partir de la clase virtual que tuvimos la semana pasada, observé que habían muchas dudas acerca de la última actividad que les había propuesto en la clase número 4, en la que trabajábamos con producción de información. En esta clase, armada a partir de lo que sería la función o el rol que ustedes van a desempeñar en cuanto a información como guías de turismo, yo les presentaba distintas cuestiones, distintos aspectos vinculados a la producción de información y, en este sentido, un folleto que presentaba el Parque Provincial Ichibolasto, para que, a partir de su lectura y un muy breve análisis, ustedes pudieran después abordar la producción de un folleto propio. Para este trabajo, yo les había propuesto en un foro una serie de consignas y la primera tenía que ver con el armado de grupo. En este foro, que es el que están visualizando en este momento ustedes en pantalla, es donde están conformados los distintos grupos, además de, como les decía al principio, la consigna para la clase. Una vez que cada uno de ustedes tiene asignado su grupo, debería dirigirse a la wiki, porque allí tendrían ya organizada la wiki, el espacio de trabajo, digamos, para elaborar su folleto. A mí acá me aparecen todas las wikis, porque, lógicamente, yo estoy en cada uno de los grupos para irlos ayudando a resolver las dudas que vayan surgiendo, pero a ustedes debería aparecerles únicamente la de su grupo de trabajo. Lo que hice yo fue preparar una wiki, que sea una especie de modelo, para mostrarles el funcionamiento. A cada uno y una de ustedes les debe aparecer, seguramente, este texto, este título, perdón, con el número del grupo acá. Si ustedes cliquean abajo, donde dice descripción, podrán observar que aparecen ahí las consignas, que son exactamente las mismas que estaban en el foro, no es que aquí tienen consignas diferentes. Pero son aquellas que les proponen, como en primer lugar, elegir, en primer medida, digamos, elegir el lugar turístico que ustedes van a promocionar, y después las pautas para elaborar ese folleto. Una vez que ustedes ya han seleccionado el lugar, y que han seleccionado la información que van a trasladar a la wiki, ingresan, haciendo clic en el título, y les va a aparecer una pantalla, una página, perdón, con estas características. Vamos a ver un poquito acá el menú que se despliega hacia la derecha. Ustedes tienen acá el primero que dice ver, que es el que nos permite ver lo que está escrito en la página, en este caso lo único que está es lo que yo he escrito, que es el lugar. Después aparece la opción de editar, que es la que ustedes tendrían que utilizar para ir elaborando su texto. En el menú editar se va a desplegar un teclado muy similar, no exactamente igual, al que trabajamos en el foro, que les va a permitir poner en negrita, cursiva, subrayar, color al texto, les va a permitir poner color al fondo, viñetas, hipervínculos, imágenes, que es sobre lo que vamos a volver enseguida, que voy a explicar, para ir desarrollando su texto. Otro de los menúes que tenemos en esta parte sería la de renombrar, que es lo que nos va a permitir cambiarle el nombre a la página en el caso de que nosotros queramos ponerle, por ejemplo, el título del lugar que van a trabajar. El historial es la opción del menú que yo observo para ver cómo han ido trabajando, porque a mí me aparece ahí cuáles son las modificaciones que se han ido realizando al texto. Por eso yo remarcaba la importancia de que ustedes, cada uno y uno de los integrantes del grupo, hagan su aporte, porque si uno solo copia y pega el texto, a mí solo me figura que un solo estudiante trabajó en esta wiki. Si bien yo se los iba explicando por mensaje, por correo, cuando me han ido preguntando, tengan en cuenta que si ustedes no hacen su aporte en la wiki, a mí me figura que ustedes no han trabajado. Por último, en este menú aparecen las referencias que las utilizaríamos en el caso de que yo les hubiese pedido trabajar con las referencias bibliográficas del texto. Si hayan enlaces de la página, algo que vayan a trabajar, que las podrían agregar al final. Como por ser una primera aproximación a este trabajo, no quise complicar demasiado, por eso es que no les pedí referencias, pero aquí podrían ustedes decidir poner algún enlace a otras páginas que hablen del lugar turístico que ustedes están promocionando. Muy bien, volvamos al menú editar, que es lo que me interesa que trabajemos ahora, porque las dudas todas han rondado acerca de la imposibilidad o la complicación que les ha resultado insertar las imágenes. Para eso, previamente, ustedes ya tienen que tener, lógicamente, elegido el lugar que van a trabajar y asimismo las imágenes. ¿Por qué? Porque lo que comúnmente ocurre es que cuando nosotros desplegamos el menú para insertar la imagen, ya hemos descargado la imagen en la computadora y no podemos, en este caso, insertar la imagen porque lo que nos pide es un enlace. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este caso? Tener desplegada, elegida o seleccionada la imagen que vamos a insertar en el texto y con el botón derecho del mouse, lo que hacemos es copiar la dirección de imagen. Bueno, y esto es lo que vamos a trasladar a donde nos dice que coloquemos el enlace. Yo aquí puedo poner, por ejemplo, una epígra de fe de la foto y le damos OK y aparecerá la imagen en nuestro texto. Esta imagen, si yo observo que es muy grande, la puedo modificar tomando de uno de los extremos, la voy achicando o directamente la otra opción es cuando la cargamos, darle el tamaño que yo necesito que la imagen tenga. Una vez que la imagen tiene las medidas que a mí me interesan, puedo seguir trabajando en el texto con lo que quiera seguir escribiendo. ¿Qué es importante una vez que yo haya realizado estos cambios? Lógicamente que guarde estos cambios. Tenemos dos opciones. Si yo tengo mala conexión a internet y tengo dudas acerca de que se pueda perder el trabajo que estoy realizando, por ahí una de las opciones sería a medida que voy escribiendo colocar guardar y editar y la otra opción, cuando ya decido terminar de trabajar, es guardar. Hay una opción más que es previsualizar, que es aquella que nos permite ir viendo el texto, cómo funciona el texto, a medida que lo voy editando. En este caso, yo le doy guardar y vamos a volver al menú inicial, donde dice ver y podrán observar cómo aparece en la página principal el título, la imagen que yo coloqué y el texto, que bueno, tiene poco de texto, pero que la intención tenía que ver más que nada con mostrarles. Bien, espero que les haya sido útil. Sigo esperando que completen sus wikis, así podemos avanzar en la segunda parte de este trabajo que en unos días estaría compartiendo con ustedes. Que tengan muy buenas tardes.